Ya se conectó creo. Vamos a continuar la sección número tres. So, let me go to show you what part we are going to be working with. Okay, we are in section 3.13, Adjectives. So, let me see. Veamos para poderles compartir. Adjectives. Okay, the platform is there. I hope you can watch my screen. Espero que puedan ver en mi pantalla. A ver, ahí tenemos, dice Adjectives. And in the previous, in the previous objective says 3.12. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase, vamos a ver los adjetivos que describen la personalidad y la apariencia de las personas. Physical appearance. La apariencia física. So, in the platform, you have a video that you can go and you can play and you can listen and watch as much as you can or as you want in order to learn. But, later, when you finish this part, you will go to the knowledge check. Cuando terminen esta parte, van a ir al chequeo, ¿verdad? Y ahí van a tener que escoger las características físicas de cada una de las personas que le preguntan. Por ejemplo, Karen is short or tall. Marcos is heavy or heavy. Elena is friendly or shy. Andrew is funny or serious. And after that, you will have the midterm exam. Después que terminamos esa parte, vamos a ir a lo que sería el examen de medio periodo. Remember that it's very important that you can complete the midterm exam. Es importante que ustedes puedan completar el examen de medio periodo. Voy a ponerlos en mute a todos para que nos podamos escuchar, chicos. Ok, muy bien. El examen de medio periodo tiene una primera parte que es listening, que es para escuchar. So you can play the audio and you can answer. Ok? Usted puede escuchar el audio y puede responder de acuerdo a la serie de letras que usted escuche. In this case, they are evaluating the alphabet. Ok? Later, you have phone numbers. So you can listen carefully and you will check the right telephone number or phone number you listen to. And then you will talk about what is in the back. Ok? So you will try to check the item that you listen that is mentioned. And finally, you talk about possessive adjectives. Ok? And the prepositions. Under, in. Ok? And later, recuerden que aquí en estos ejercicios, en este examen, ya se está evaluando todo lo que se ha visto en la plataforma. Y de lo que hemos dado alguna especie de refuerzo, ¿verdad? Con los ejercicios que hemos trabajado juntos. So, later, you have part B, complete the conversation. In here, you will have to use the possessive adjectives. My, your, his, our, or her. Ok? So, for example, Matt, Tony. This is my friend. His name or her name. Si estamos hablando de Jennifer Miller, estamos hablando probablemente de ella. Entonces, sabemos que el adjetivo posesivo para ella es her. Decimos her name is Jennifer Miller. Ok? So, in this logic, you conclude this part. En esa lógica, concluimos esa parte. Later, you have a section to complete the conversation. In the complete conversation, you will use the correct form of verb to be. If you remember, the correct form of verb to be can be am, is, are. For example, in this case, excuse me, y luego sigue you. Entonces, yo sé que para you, la forma correcta es are. Entonces, yo digo, excuse me, are you Mrs. Brown? Y ella responde, no. Y cuando usted va a decir que usted no es, usted utiliza I, ¿verdad? Pero está en negativo. Entonces, usted dice, no, I am not. O no, I'm not. ¿Verdad? So, that's the logic of this exercise. Esa es la lógica de este ejercicio. Adelante, Edwin. Este, en esa parte yo le puse I'm, y no, no me la agarró como que estaba malo también. Probablemente porque quiere que escriba la forma completa. I am. Se me dieron, sí, se nos dieron unos casos en donde no estaba aceptando los puntos. La plataforma es bien sensible, y a veces por un punto o por un apóstrofe que esté ubicado no se lo acepta. Entonces, hay que probar de la manera contractada o de la forma completa. Ok. ¿Verdad? Gracias. Ok, perfecto. Ok, in the next part, which is part D, it says, check the correct response. So, you will check the correct response by following the logic of the... Una pregunta, ¿para cuándo es el examen? Este examen debe de estar respondido esta semana, ¿verdad? Eh, porque ya hoy terminamos la sección 3, y prácticamente mañana, si se nos queda alguna colita de este tema, va a ser mínima, y ya mañana vamos con la sección 4, ¿verdad? Porque ya ahorita estamos en la cuarta semana, entonces en esta semana o terminamos o terminamos. No, y una consulta, no está bien esta semana, y si no logra contestar el examen completo uno. Eh, lo que pasa es que tiene que tener el 80% de respuestas correctas para pasar el módulo. Entonces, al final se suma esta nota del mid-training exam y la siguiente que es ya del examen final. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan acumulando en todos, no menos del 80%. Eh, la idea de que lo hagan con tiempo es para que... Tienen dos intentos, ¿verdad? Si en el primer intento usted manda las respuestas de manera incorrecta, usted puede volver a enviar una vez más. Sí, porque yo he estado trabajando en la plataforma en los anteriores, de los ejercicios que he estado haciendo, pero no he logrado completar las demás, pero sí ya comencé a trabajar, porque al principio me dificultaba entrar a trabajar a la plataforma. O ya agarré más o menos. Perfecto, perfecto. Y acuérdense que si hay alguna dificultad o algo que tienen duda, pues lo consultan en el chat, lo respondemos entre todos, o si es ya un tema de programación, pues con Jason, ¿verdad? Ok, gracias. Para ayudar. You're welcome. Por ahí vi otra manita levantada, no sé si alguien más tenía preguntas. Vi una manita, pero ya no la logro identificar, no me percaté quién era. Ok, bueno. Eh, Rafael, adelante Rafael. Hello Rafael. Adelante. Adelante Rafael, tiene la palabra. Pero creo que está mute. Pero creo que está mute. Ok, adelante. Ahora sí ya lo escuchamos. Ah, ok. No, ya iniciando. Iniciando clases. Ok, perfecto. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Ok, muy bien. So, en la sección D, en la sección D, esta sección es de lógica, ¿verdad? ¿Por qué de lógica? Porque tienen que tratar de comprender lo que dice cada expresión. Dice, check the correct response. Vamos a chequear la respuesta correcta. Acá, por ejemplo, dice, goodbye, have a nice day. Aquí, si me dicen goodbye, yo sé que alguien se está despidiendo de mí y me dice, have a nice day, que tengas un buen día. Entonces, tengo que buscar cuál de esas tres es la que tiene más lógica de la respuesta que yo podría dar a esa expresión. I'm just fine. Thank you. No, ¿verdad? Estoy bien. Gracias. No. It's nice to meet you. No. No. Porque es como cuando recién conozco a alguien. Thank you too. Esa tiene más sentido, ¿verdad? Gracias. Tú también. Ok. Perfecto. Luego, la siguiente sería, see you later. Te veo más tarde. Entonces, ¿cuál tendría sentido? I am ok. Thank you. Ok. Bye. 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 Perfecto. Entonces, esa es la lógica de ese ejercicio, poder poner la respuesta que yo daría a la primera expresión que está arriba con el número. Ok. Section E. En la sección E, it says, complete the questions and answer correctly. Aquí está fácil porque ya tenemos las tres posibles respuestas, ¿verdad? Aquí estamos utilizando el this para singular, cerca, y this para plural, cerca, ¿verdad? Aquí no le van a evaluar el that y el those que vimos como información adicional, sino que solo estos dos. Entonces, cuando dice what are, yo de entrada sé que estoy hablando de algo plural, o sea, más de una cosa. Entonces, si es más de una cosa, ¿cuál utilizo? This or this. 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 This, ¿verdad? Este. Entonces, sería, what are these, ¿verdad? El segundo dice, this, they're, or it's. This. Sería, they are. They are. They are. Ajá. ¿Por qué this no? Porque está en plural. Porque está en plural, es correcto. Entonces, estamos diciendo, they are earrings. Como arriba pregunté. ¿Qué son estos? La respuesta abajo es, estos son aritos o aretes, ¿verdad? Earrings. 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 Ok. Very good. Vea, aquí es una pregunta. ¿Cuál sería? Sunglasses. Está en plural. Son, son plurales. Are these. Are these. Are these. Are these sunglasses. Are these sunglasses. Estoy preguntando, ¿son estos? Are these your sunglasses. Ok. And so on. Y así va la lógica, ¿verdad? Este es así. Ok. Ok, next. It says, complete the conversation. Use the correct prepositions. Aquí tiene que utilizar la preposición correcta. Lo más fácil es que ya las tiene ahí, ¿verdad? So, you just need to watch where the object is and then write appropriately. Ok. Flor, ¿tiene preguntas? No, teacher, sorry. Ah, no, don't worry. Ok, entonces, si aquí, por ejemplo, usted mira las keys. Entonces veo las keys. Ah, las llaves. ¿Dónde están? They are on the suitcase. Or the briefcase. I'm sorry. And then you say on, ¿verdad? On. Están encima. Están sobre. 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 Sobre, encima. Ok. Is the CD player behind the briefcase? No, it is not. No, it is not. It is not. It is? It is the next, next, next to. Next to, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Next to, three briefcase. Briefcase. Ok, very good. Yes. Yeah. So, in the last one, you complete the conversation, right? And it says, in here, you will use the verb to be. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Y para we, ¿cuál utilizo? Yes, we are. ¿Verdad? Yes, we are. Oh, oh. Y aquí, you. ¿Cuál utilizo? Are you from Tokyo. Are you from Tokyo? No. No. Y aquí dice plural. Entonces, para plural, ¿cuál voy a usar? No, are not. No. We, we are not. We are not. Ajá. Porque estamos hablando de mí y de otra. Ajá. ¿Verdad? No, we are not. Yes. Yes. Very good. So, that's the logic. Esa es la lógica, ¿verdad? Que llevan esos ejercicios. Dicen, ¿la evaluación se puede corregir después o solo se puede contestar una vez? Mire, la verdad, intente, porque yo a veces he podido corregir, pero recuerde que mis derechos pueden ser un poquito diferentes a los que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, acaba de decir un compañero que no pudo corregir. Entonces, tratemos de revisar bien el ejercicio antes de responder. Pero, si se les va una mala respuesta, pueden enviar una segunda vez. Lo ideal es que contestemos bien a la primera. Ok. Pero si uno responde mal, no envía, no envía. No. Usted tiene la opción de no enviarlo. No. No, no la envía. La plataforma no la envía. No, no la envía. Ajá. Y está. Hasta que la respuesta. Exactamente. Y ahí en donde quizás hay una opción va, porque no la envía mientras no estén todas las respuestas correctas. Sí, eso es correcto. Ok, perfecto. Gracias. Ok. En aquí, tienes que completar la conversación por elegir una opción. En aquí, están evaluando las palabras de la palabra. Aquí se están evaluando las preguntas de la palabra. ¿Verdad? Si usted recuerda, estuvimos viendo who, where, what. Dijimos que who es para hablar de alguien. Where es para hablar de dónde. Dijimos que what es para hablar de qué. Ok. So, en number one, for example, says, look. Y la pregunta y luego, oh, he's a new student. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? Who, where, or what. Who's that. Who's that. ¿Quién es ese? Oh, he's a new student. Oh, él es un nuevo estudiante. ¿Verdad? Y esa es la lógica que lleva ese ejercicio. Who's that. Ok, perfecto. We are going to stop here. Ya casi resolvimos todo el ejercicio, todo el examen. Así es de que ya terminamos. Y estamos en la sección número cuatro. Where we are going to continue tomorrow. Talking about clothes. And that we use for, that we wear for work and for leisure. Estamos hablando de ropa que utilizamos. Wear es utilizar, ponerse, ¿verdad? Encima del cuerpo. For work and leisure. Para el trabajo y para estar en casa. Ok, I'm going to stop here. And I will start sharing my presentation for tonight. Vamos a parar la plataforma y vamos a comenzar a compartir lo que tenemos para esta noche. Ok. Can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Ok, perfecto. In here I have some vocabulary for you to learn how to talk about your physical description. So, let me... Ok, perfecto. So, we have here height. Ok, height. Repiten conmigo height. 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 Height se utiliza para hablar de la altura. Ok, we can say that we are tall. Repeat, please. Tall. 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 Medium height. Medium height. Medium height. Alto, bajito, de estatura, promedio, ¿verdad? Mediana. Mediana. Ok, when we talk about hair... Hair. Length. 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 Length es lo largo del cabello, ¿verdad? Y así decimos shoulder length. Shoulder length. Short. Short. Long. Long. Medium average. Medium. Never heard. Long. Long. When we talk about the style, we say curly. 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 Wavy. 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 Straight. Bold. 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 When we talk about age, we say old. 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 Middle-aged. Middle-aged. Young. 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 When we talk about build. Build es como en la constitución física, ¿verdad? Decimos fit. Fit. Thin. Thin. Slim. Ling. Muscular. Muscular. Of average build. Average build. ¿Qué? Plum. 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 Well built. Well built. Good. Fat. 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 Ok, when we talk about the face, face is en rosco, ¿verdad? Face. We say hair en forma de plera. Hair. Round, redondo. Round. Oval. 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 A heart shaped. A heart shaped. Heart shaped. Es como acorazonado, ¿verdad? Un rostro casi en forma de corazón. Ok, oblong. 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 Triangular. 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 Square. Square. Diamond. Diamond. Ok, very good. Let's see, vamos a ver si me deja pasar. porque se me ha quedado congelado perfecto vamos a ir por acá in here we have vamos a mover para que ustedes puedan ver ok perfecto for hair we have long short shoulder length le voy a poner mute ahí está le voy a poner mute chicos y para que nos podamos escuchar mejor quizás ustedes pronuncian solitos en casita lo hacen después de mí y yo voy a ir repitiendo acá porque si no con la interferencia no nos vamos a escuchar ok long short shoulder length straight wavy curly dark fair brown blonde red bold ok and to talk about the face we say round, oval, triangular, square, long, mustache mustache es el bigote ¿verdad? beard, la barba freaky son como las pequitas ¿verdad? cuando hablamos de una chica hermosa decimos beautiful si queremos decir que es bonita decimos pretty para un caballero utilizamos el término handsome y también el término attractive y si es una cosa fea porque las personas no son feas solo las cosas decimos ugly feo, fea ok, very good so let me go el mes let me go here vamos de regreso acá y les quiero mostrar esto vamos a mover nuevamente esto ok when we talk about the skin we can say light este no es una o sino que es una l ¿verdad? light light medium light color clarito medium término medio cuando decimos como trigueñito y dark de color oscuro o bien moreno my hair is blonde black red or brown ok I have here an example for you tengo un ejemplo para ustedes aquí my name is Patricia I am medium height I have shoulder length hair brown color my skin is medium my hair is weighty I am medium age oh sorry I am average built and my face is round si se fijan he tratado de hacer una descripción de mi persona digo mi nombre es Patricia soy de altura mediana tengo el cabello a la altura de los hombros color café mi color de piel es medium o sea trigueña my hair is weighty mi cabello es ondulado tengo una edad promedio I am average built tengo una constitución promedio and my face is round y mi rostro es redondo so what we are going to do now is to go to the breakout rooms and in pairs we are going to do two things first we will describe ourselves and later we will describe our colleague vamos a ir a los salones y la primera cosa que vamos a hacer es primeramente describirnos a nosotros utilizando el ejemplo que les he provisto yo les voy a enviar ahorita las imágenes y luego que ustedes hayan hecho su propia descripción van a describir a su compañero es decir van a intercambiar esa información y usted va a presentar a su compañero ¿qué es lo que pretendo? que utilicen los adjectives ¿verdad? los adjetivos para describir a su compañero porque así se llaman son adjetivos calificativos ¿verdad? y nos sirve para describir en este caso físicamente a las personas ¿por qué quiero que usted se describa solito? porque si usted se describe como usted se siente bien que es y luego le pasa la información a su compañero para que lo presente cuando su compañero lo presenta si está hablando de una chica va a utilizar hair ¿verdad? hair hair is dark su cabello es oscuro su de ella hair pero si estoy hablando de un chico voy a usar his ¿verdad? his su cabello de él ¿verdad? his hair is red ok ¿está claro? ¿tienes preguntas? pueden abrir sus micrófonos si tienen preguntas chicos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ok ok perfect no puede ser vamos a ir a los salones vamos a ir a los salones we are 16 so we will have 8 breakout rooms here perfect please join cuando le llegue la invitación por favor únanse hola Erwin hola Erwin Rafael y Nelly ¿tienen alguna dificultad para el break up room? hola 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 chicos ¿tienen dificultad para unirse a los salones? hello hello you let me know me hacen saber si tienen alguna dificultad por favor hello Nelly hello hello hola Nelly buenas noches buenas noches le llegó invitación para unirse a algún break up room para que le puedan dar aceptar y así se mueve de salón muyц hola 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 i will send you the presentations i will send you the presentations hello victor and nelly hello welcome welcome to the class bienvenidos a la clase victor estamos haciendo un ejercicio acabo de mandarles unas imágenes al whatsapp para que puedan trabajar en parejas voy a intentar unirlo a un grupo ¿le parece? perfecto es que estaba allí estaba en uno pero resulta que no había nadie ahí conmigo estaba yo solo ah ok ahorita lo voy a mover no se preocupe ahorita déjeme perfecto ok déjeme ir a los break up ok vamos a ver victor a donde lo vamos a mover ok ahí lo están moviendo victor le va a llegar invitación para otro grupo va perfecto ok perfecto hola hola pati hola hola estoy haciendo sola mi ejercicio porque no tengo compañero ahorita la voy a mover oiga porque nelly que es la compañera que estaba que el sistema seleccionó con usted tiene problemas de internet así que ahorita la voy a mover ok ok perfecto ok y así que ok y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero está bien, pueden trabajar en trío, ¿no? Uno, dos, tres, sí, conmigo somos cuatro. Pueden trabajar en trío, chicos, no hay problema. Va, perfecto. ¿Ok? See you. Bye. Bye, bye. Ok, Víctor. Ok. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Sí, qué pregunta. Como, por ejemplo, su descripción dice, I have to. Bien. ¿Cómo estaría la pregunta? Hola. La consulta es, vaya, por ejemplo, donde dice, I have. ¿Tienes? I have. A ver, ajá. Usted tiene su cabello a los tantos, pero en este caso, para yo decir que ella tiene el cabello largo, digamos, sería. She has. She has. She has. H-A-S. She has. Entonces, ahí sería. She has. She has. Perfect. Okay, you're welcome. Thank you. ¿Cómo dice la oración? Hi, teacher. Hi, my dear. Do you have questions? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Sí, solo que para, porque yo no tenía el ejemplo o el esquema que usted mostró. Ah, yo lo mandé al WhatsApp. ¿Usted no está en el grupo? No, cómo no. No, es que envió la imagen con todas las características. Pero no con, o sea, como usted puso el script que tenía su nombre. Ah, pero ya lo mandé. Está en la segunda imagen. Ah, hay otra imagen. Sí, son dos. Oh, sí, ya la vi. Sí, tenía abierta la otra. Okay, thank you. Okay, don't worry. Perfect. See you later. See ya. Okay, entonces, my name es, my name is Victor, I'm medium haze, I have short hair, short hair, black color, my skin is medium, my hair is curly, and I am, I have shoulder blonde, my skin is medium, my hair, has hair, I have hair, you have, I have skin is medium, shoulder, 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 what's, shoulder higher colors, brown, brown cafe, brown, yeah. My skin is medium, my hair, my hair is, ¿cómo sería? Esta es la cara, ¿verdad? My face, my face, yes. Y el cabello es my hair. My face is oval, my face is oval, and my hair is brown. Yeah. So, hey. And, okay. The kind of hair? I have bald hair. Hello. Okay. Everything okay? Todo bien? Yes. Kind of. Okay. Perfect. See you later. Los veo despuesito. Estoy dándome una pasadita. Okay. Todo. Okay. Perfect. Okay. El mío está bien. Estoy contra, Lu. Hello. Everything okay? ¿Todo bien, chicos? Sí. Sí. Esa es la última parte de la imagen que mandó. No la logro distinguir cuando dice lo de la cara. Round. Redonda. Pero... Sí. Pero es en cuanto a lo suyo. Ah. Pero yo no lo... ¿Qué? En forma de pera. Ahorita voy a intentar mandar una nueva imagen más acercada para ver si la logro a mí. Claro. Ajá. Déjenme ver. A ver. Eh... A ver, otra vez. Ah, está mi... Ahí está. Vamos a ver. Hasta mi edad puse t-shirt. Está bueno. Está bueno. Me llega, me llega. Entre más información, mejor. ok, ahí les va chicos ojalá sirva todavía ok, perfecto see you later thank you you're welcome, I'm going to visit the other groups, voy a visitar a los otros grupos por ejemplo, no los superviso a todos ok, see you bye bye bueno let's see are you ready my friends? todo bien chicos? todo listo? yes, yes ok, perfect perfect ok let me go to other groups and in one minute we will come back to the main group ok 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 see you y de ahí my hair otra vez tu cabello es heavy ¿qué significa? de proteín? como estuvo la práctica how was it practice ok very good ok great I would like that you can share who voluntarily wants to start quien quiere comenzar voluntariamente mérito which team o el equipo ok ricardo adelante y jugué a ser para el tiempo es un compañero flor ok flor en ricardo yo yo voy a poner más nos vamos a dejar a ustedes con los micrófonos abiertos para que sorry el flor el flor creo que es lo tiene vamos a quitar el mío Ok, ahí está, ahí está, perfecto. ¿Hair es flor? Sí, sí, es flor. Ah, sí, es flor. Sí. Ah, sí, es flor. ¿She es medium hair? Mm-hmm. ¿Medium height? ¿Medium height? Ajá. ¿Medium height? ¿Y tú has shoulder height? ¿Color brow? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. ¿She has shoulder height, color brow? Mm-hmm. Eh, your face, what? Hair, su de ella, hair. Ah, her face is over light. Mm-hmm. Ahí. Ok, perfect, thank you. Flor, what about your description? His name is Ricardo. Mm-hmm. His name is Ricardo. His name is Ricardo. His medium hair. Medium height. Si está hablando de la altura, medium height. Sí, medium height. Mm-hmm. Height. His high black color. Ok. His face is blue. Mm-hmm. Y, pues, hija. Hola. 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 It's okay. Thank you. Ok, next volunteer team. Siguiente equipo. Voluntarios. Vamos a ver. No veo las manitas. Victor Baires. Yes. Ok, who was your partner, Victor? ¿Quién fue su compañero? Wilson Santos is my partner. Ok, Wilson. Wilson and Victor, please, go ahead. Ok, I start with Wilson. His name is Wilson Santos. Uh, he's so haze, he has a bald head, uh, he's light skin, medium age, and he's average bro, and his face is round. Ok, perfect. Thank you, Victor. And what about you, my friend, Wilson? Wilson, ok, I agree. His name is Victor Baires. His name, excuse me, his name, his name, his name, his name, his name, his name, is Victor Biden, he, he, he has medium height, he has short hair and drag color, his skin is medium, his hair is curvy, his, his, perdón, his. He's medium age, he has faced a round. Ok, thank you. Thank you, Wilson. Ok, next team. Siguiente tare, eh, eh, pareja o, o compañeros. Next team. Siguiente equipo. Ok, let me see, eh, Erika. Erika Durán. Ah, Rafael Guerrero tenía. Ok, Erika y después va Rafael en team. Bueno, eh, me tocó con Karen. Ok, Erika en Karen. Adelante. Adelante, Karen o Erika. Hola, hola. Hola. Adelante, adelante, ahora sí. Hola, hola. Hola. Your name is Erika. Her name. Her name. Ok. Her face is brown. Her face is brown. Her face is brown. Okay. Perfect. It's brown. Okay, thank you. Now you, my friend. Ahora usted, eh, lo que la fue? Erika. Erika, perdón. She is Karen. She has medium height. 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 He has long curly hair. Black color. He's skin medium. Más ahí. Ok, thank you. Thank you very much. Ok, alguien más había levantado la mano y yo le cedí la palabra, pero no veo. Ahí está, Rafael. Ok, go ahead, Rafael and team. Vamos a quitarle el mute a Rafael. Adelante, ahora sí. Ok, Rafael. His name is Victor Artiga. Ok. He's a medium height. 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 He's a shoulder length. Más ahí. He's a hair brown color. And his face is oval. It's long. Más ahí. He's a medium age. Ok, perfect. Thank you, Rafael. Now you, my friend, Victor. His name, his name is Rafael. It's Rafael. It's Rafael. Mm-hmm. And he's medium height. 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 And he has shoulder length. And the skin, the skin, the skin, the skin, the skin, his skin, his skin, his colon is medium. And Height is dark. His hair is dark. Uh-huh. It's dark. And he's medium age. Ok. Ok, perfect. That's it. Thank you, Victor. Very well. All right. Good work. Ok, next team. Siguiente equipo. Volunteers. Stop it. Ah, sí. Eh. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? Perdón. Si no, le vamos a pedir a Elmer Comayagua en Tim. Hello, Elmer. Ok. Ricardo, ¿está bien? Elmer. Vamos a ver si le quitamos el mute porque... Hola, hola, Elmer. Bueno, veamos. Tal vez no nos escucha. ¿Edwin Rafael? Hola, hola. Elmer o Edwin. Hola, Edwin. Edwin Rafael. ¿Nos escucha, Edwin? Hola, hola. No sé si nos escucha Edwin. Ok. ¿Pati Guevara? ¿Pati Guevara en Tim? Good evening. Good evening. Hi. Me tocó solita. Porque no me pude conectar. Sorry, ok. Pero sí, se me ejercita. Haga su descripción entonces, Pati. Ok. My name is Patricia. I am skin light. I have hair long and black color. I have a young age. Ok. And my face is brown. I am short. Ok, thank you, Pati. Very well done. Ok, let me see if I can reach José Hernández. Hi. Hi, José. Con Sonia. Ok, José and Sonia. Her name is Sonia. Ok. Her eye is skin. Her skin is light. Her skin is light. His hair is blonde color. Her face is brown. Her hair is medium age. Age. Ok. Ok, perfect. Sonia, now it's your turn. His name is José. He is medium age. He is medium age. His hair is black color. And his face is brown. Ok, thank you. Thank you very much. Let me see. Y no sé si ahora Elmer nos puede escuchar. Hello, hello. No sé qué pasó con Elmer. Y con... Se nos perdió un poquito. José ya estuvo. Pati ya estuvo. Rafael, Víctor, Tonia. Víctor Baires. Edgar. No sé si Edgar tuvo la oportunidad de participar en los grupos o si se incorporó después a la clase. No estoy tan segura. Erika. Erika creo que ya participó. Ok. Wilson. Marisol. Bueno, prácticamente ya casi todos a excepción de los compañeros que no nos pueden escuchar. Ok, chicos. Por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá la práctica. Espero que hayan aprendido y disfrutado cómo se utilizan los adjectives. To describe your physical characteristics. Ok. Para describir sus características físicas. Para mañana vamos a utilizar los adjetivos para hablar acerca de la personalidad. Y con eso prácticamente ya cerramos este tema, ¿verdad? Y vamos a iniciar lo que sería ya la unidad 4 y vamos a ir un poquito más rápido. Porque en esta semana, es decir, los adjetivos de mañana y el día jueves, vamos a avanzar todo lo que se puede en la unidad 4 para que la otra semana nos quede la unidad 5 y esté un poquito menos cargada, ¿verdad? Vamos a procurar. También quería informarles que les van a hacer llegar un link, ¿verdad? De una encuesta de satisfacción. Así que si tienen dudas sobre mi nombre, mi nombre es Patricia de Morán. ¿Verdad? Y mi nombre completo probablemente les aparezca como Gertrude Patricia Avilés de Morán. Pero si ustedes ubican Patricia de Morán, solo hay una Patricia de Morán en Regal International, ¿verdad? Así es de que ahí me encuentran. ¿Tienes preguntas hasta aquí? ¿Questias hasta aquí? No preguntas. Ok, perfecto. Ok, no problem. Para quienes no nos pudieron escuchar o tuvieron alguna dificultad con la conexión, lo comprendemos, no se preocupen. Así que pueden perfectamente ir y escuchar el video el día de mañana, ¿ok? Good night, see you tomorrow. Good night. Bye, bye. Bye.